No llego, no mantengo, ¿eh? No sé, carajo No, no Vale, viene moltepeña, tío Tengo un tío jugado justo a ver conmigo, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, Luis Pinto Ah, muchas gracias, Vcity, tío Muchas gracias Tengo dos aquí, estoy jodido Por eso Un abatido con el bazooka Qué rica Lo tengo detrás En el tren, en el tren ¿Tirao? ¿Lo habéis tirao? Sí, lo que atrás, sí Pero hay otro más ¿Ha abatido el colega? Otro más ¿Dónde? Aquí Son varios Otra parte Vale Me pusea Vale, vale Que entre, que entre Que aparezca, que aparezca Está a la izquierda Y yo, ¿puede haber otra cosa que nos saquen? ¡Nípez, por favor! Sí, escuchamos pasos Tiene saquen a la izquierda ¿No, Oliver? Todas muertas De esta 4 Vale, han disparado aquí, ¿eh? De azul Ya Se ha cargado lo último De esta 4 Madre mía Que Pepito Surprise Ha comido el colega Y Dragunace Guau, pero el Pepito Digo Pepet La pepación Tengo un chaleco del 2 Y yo, un chiche Hombre, por fin una R de tronco Tengo una leche Aquí hay una de estas Dejo, mira Dejo Beril, si quieres, ¿eh? ¡Ay! Tengo hace Voy sin mira corta Yo te puedo dar una del 2 Si quieres Sí, sí, sí Rica, rica Joder, que me está dando ese tío ¿Dónde está? He pillado una En el medio Tienes una Beril aquí Toma la por 2 Y una por 3 si quieres Para aspirantes Voy con vosotros, ¿eh? Sí, sí Voy para dentro Voy Mini Van disparando y campeando Desde esta Visión De arriba Hostia Pero arriba, arriba ¿Qué? ¿Arriba el tejado? No lo sé El ángulo que me ha dado ¿Venís? Veo una Sí Aquí abajo Me curo Detrás, detrás, detrás Vamos, safe Yo cubro, Oliver Lleva 2 Cuidado, cuidado Espalda Bueno, subo para arriba Cúrate Cúrate, me pillas aquí mejor Dame resa aquí Me curet No me queda ni uno Toma, toma Te dejo mi último Ah, no, no, no Sí, sí, bien Info No lo sé De fuera Al que quiere ser Para revivir Os pongo Estaba en rojo ¿No? ¿Quieres que vayamos hacia ese? Ahí están En naranja Pasando Por ahí Por el medio Le veo No te haces Pintas o menos Que le meto con el car ¿Ha bajado? Ahí no bajo ¿Ha batido? Está al fondo, eh Vamos Meto por aquí Voy a meter piña, eh Muerto Vuelto directo Buenas Estaba aquí Estos no eran los de adelante No No Madre mía la lutitis Tío ¿Tiene este chaval? Ya ve Dejo ampliada R Ampliada R aquí, Oli No, tengo, tengo ¿Tú quieres, Jesus? ¡Vengo! ¡Vale! Silenciador de Para R y eso Sí, eso sí Yo no Yo quiero un compensador Para ver Y yo Un momento que repongo líquidos También Gracias, chavales Toma, silenciador Ok Dejo una piña también Aquí en el suelo Piñet Saludet Saguaro, cazo Eh, vale Pues no sé Sigo lurkeando por ahí No, no Había más gente En el otro del tren Pero es el tren Por aquí, ¿no? Sí, pero No sé dónde estarán Han cogido un coche antes Igual se han pirado o algo Maybe No ¿Qué? Se me equivoco Al tiro al arma Siento un compensado Para ser Conductor de primera ¡Oliad, eh! ¡Idiota! ¿Cómo estamos de zona? Oye, hay que irse Vámonos Espérate Me cago en la leche La he liado Ves tú Vale, vale, vale Ya está Vale, espérate un momento Vale, estoy Madre mía Me acabo de hacer una De Tato Pro, eh Coche 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 Lo han llevado Balita Le veo arriba No, es una rama Vale, perfecto Bien Buena rama El ramillet Esto está lo teo Poco, vale, vale Oh, bocachas, espera Ya estoy Un coche ahí te he reventado, tío No, que va, Jerez, que ha venido el niño, pequeño Vengo en un segundo Podemos hacer Ya han pasado por lo menos 10 segundos Joder, he comido un bocata de jamón Me he comido un bocata de jamón y tengo más hambre, tío Tiro olímpico, eh Dale, güey Caen aquí al ladito Creéis que esos no tenían nada Caen delante, lo veo delante Cuidado, cuidado, vas hacia ellos, eh ¿Ese los plan? Caen aquello aquí Están por aquí Lo he visto Vamos a casa Nos vamos, ¿no? Pobrecillo Hombre, le podemos cambiar desde aquí arriba un poco Opa ¿Buena? Opa 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 Opa, le vince Pensaba que tenía el... Sí, tío, me ha caído Le he dado ¿Te has armado o qué? Sí, estaba loteando Coche, datos planos ¿Qué me ha dado? Uno Una Que me han dado mocha, tú Uy, le he dado, le he dado Que me han tirao No, te va a dar, te va a dar, Oliver Te va a dar Tienes que tirar humo Te va a noquear Que no, que no, que no Muévete pa' aquí, tío Necesito res, necesito res Como los maten a los tres voy a flipar, tío No, 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 esto no ha pasado nunca Se va a estampar el trato plano, ya verá Vente, Oliver ¿Y el del mulito de atrás qué? No sé, tío Ahora mismo es mi última preocupación Estabaan La casetilla Vale, le veo, le veo Ah Joder, tío Me ha dado tú, cabrón Me he tirado otra vez Qué cabrón soy, tío No puede ser, tío Dispara ese, por dios Uhhh Buenas, al fino ¿Has tirado al otro o has rematao? He rematao, he rematao Viene goche Vamos, mamá A ver, nos curamos y nos vamos, chaval Vámonos Sí Si logro ver el coche Vale, estoy ¡Sube! 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 ¿Qué te ha subido, tío? Y él no te ha subido yo Pero ¿por qué grita? Pero qué pasa, tío ¿Qué pasa? ¡Qué sensible! No, más no es una coca cola, tranquilo No, tío Lo de los sumas es un canteo No es un carajo, tío Ahora ¿Qué pasa? ¿No estabas entendiendo el mensaje, tío? Con el grito, tío No No, no, no ¡Sube! No lo entendía Vamos aquí, vamos al medio Va Va, va, espérate Un poquito de... Chaleco roto No, no, vamos al medio Almediet Almediet o Bordet Bordet para ir a mediet Venga, va Pues mediet Que a esos, tío Les tengo ganas, eh Sí Me bugeo la mira ¿Y eso? Ahora tira el arma No, si le tiene ganas Vamos, tío Nada, tranquilo No sé, a ver Vamos a matar, ¿no? Bueno, bueno Venga Lo veo ahí, sangre ¿Un coche bajo un coche? Sí, sí, pero El coche va hacia ellos, ¿no? Y ya está de aquí, igual El coche ha reventado Pilla azul, pilla azul Dispara, en azul hay gente, eh En naranja hay gente Sí, lo acabo de ver Lo tengo delante Lo tengo delante Lo exploto, eh Qué robo, tío Menudo Robert My friend Había gente aquí, eh Amarillo Humos, amarillo Aquí, a la izquierda, tíos Azul Mira, mira, mira Mira que de muertos, tío Iba a hacer un chiste Pero demasiado negro ¿Grania? No Te dan humos, eh Chavales Contra el resto Contra el resto Con un no humo En este hay otro no humo Qué susto, Oliver, tío Pinchado, reumático Uno al suelo ¿Te has tumbado? ¿Tumbado? ¿La MG tumbada? Va a flotar el coche Otro tumbado Tiro piña ¿Dónde la vas a tirar, Oliver? Ya no Estos muertos, ¿no? Sí Famas Famas Sí, yo creo que sí Mira térmica lleva esto Y yo la fama, Oliver ¿Queréis compensador? Tengo Por eso la ha pillado Mira térmica, ¿queréis? Sí Sí, 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 sí Es que es gigante, ¿no? No, no, no Full auto Full auto También Crau Pera Muchísimas gracias por esa pedazo de su 15 de frescor crack, tío Muchas gracias, tío Aquí hay gente Casco del 3 aquí muy tocado Hostia, la MG Tiro mini Tiro mini Estamos tardando mucho en lootear, tíos Ya Necesito balas del 7 En mi bot Rebili O sea, el eco del 3 lo tengo a 25, tío ¿Me disparan? Que está tardando mucho en lootear Hay casco del 3 nuevo ahí, eh Un tío, una cola aquí Les veo, les veo Me lleva el tap Me han tirao Es mi tercera, chavales Voy Humo Humo Te pillo, eh Chavales, hay que irse para atrás, eh ¿Te acuerdas lo del casco del 3 Full? Sí Lo quiero Vale, pero me reposiciono La reposición ¿Viene el coche? Sí, está reventado este Paran en la piedra ¿Buena? ¿Dónde está el casco? No, partido En rojo, eh No tengo info, tíos En naranja, en tío En rojo, en rojo Vivo ¿El casco del 3 está aquí o qué? ¿Buena? ¡Pulo! ¿Venirse, porfa? Oh, con última bala Martín, fuera de zona, eh ¿Viene otro coche? Puta, como balasca eso, eh Casco del 3 está aquí Tengo, tengo Oye, hay gente en norte, en oeste, eh Oliver Sal de ya No sé si hay coche para todos, eh Yo tengo uno aquí Vale, pues entonces Oliver, vámonos La mierda Vámonos, vámonos El otro este no lo veo Vámonos, 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 vámonos Vámonos 30 segundos No, 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 no Lo he hecho mal Por favor, perdóname, Jesús Te perdono Te voy con este, eh Vete, vete, vete Una rotación buena, eh Ojo Tío, cuántos cascos del 3 había Toda la gente que le miraba cascos del 3 Como, ya, eh Me estampo, eh Me estampo, eh Sí, salen, 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 salen Me curo T4 Viene por aquí, por esta zona Sí, está al fondo Déjame, déjame ¿No lo tienes ahí, yo? En la maderita Sí Te curo Me curo Vale, ya termino Te aviso Ya Vale Me voy a ir a la casa Para curarme ¿Estás solo, Oliver? ¿Buena? ¿Tos muertos? Qué buena, tío Madre Tío, pero la gente Tiene mega luz, oye, ¿o qué? Joder, tú Dos guilis, chalecos, tal No sé qué No sé cuántos ¿Qué llevaba este single morning? Nada Un guilí Oliver, ¿y mi térmica? Dime Eh, no sé, ha desaparecido Se ha volatilizado Y voló Se ha convertido en fosfatina Vámonos, ¿no? El coche no Vale, veo un tío aquí Y es amarillo No me jodas Es tan rojo, ¿no? Naranja, sí Eh, cago, cojo coche No hay coche, voy yo Me sacrifico por ahí Hay una WM, ¿eh? Ahí al lado En la roquita Oliver, vámonos Oliver ¿Faltas tú? Oliver En el árbol, ¿eh? ¿Qué queréis pillar? Esta altura de aquí, rojo El medio Cambio de nivel en el medio Yo pillaba la altura esa, Jesus Vale, vale Está fuera, la altura, ¿eh? Joder, tío, la cabeza, tío Pues, taca, es que me van a explotar, ¿eh? Me tengo que curar Es pre-fire ¿Todo bien? Vale, eso se ha manzado Voy a tirar unos humitos aquí, ¿vale? Por sí Venga Es que a la altura hay gente, ¿eh? Y nos va a llevar a darle de atrás, tío Oliver, tío Tengo que cerrar la puerta Oliver Tengo que cerrar la puerta Ay, perdón Entera azul, ¿eh? Oh, lo he cargado Buena, pues entonces podemos pillar azul ya Eh, no, no, Jesus No, 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 vente para abajo, tío Sí, he aprendido la lección Uh, mandola, que da, tú Esto es mi casco No los veo a esos, tío A ver, el repechito este de aquí Tampoco está mal El de azul No, no, yo tengo zona además, ¿eh? Vale Aguanta ahí Tanque, tanque No les veo a esos, tío, Oli Ya Se mueven los de aquí, los de azul Vale Ah, me ha tirado Está abajo Sí viene aquí para vivir Yo sin casco Jesús ¿Lo has visto o no? Sí, sí, lo he visto No sé si me ha visto a mí Yo creo que no Sí, sí, tranqui Tienes que haberle dado, ¿eh? No, no, porque me estaban disparando al lado Me liaba ¿No le he dado? Cierra adelante nuestra En esta ventana hay un tío en azul No sé cómo nos lo he tumbado Yo, en serio ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, porque Vamos, tío Ahora le estoy aquí Una poquita Una taceta, tío ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Solo queda uno, Oliver! ¡Rápido! Estoy bien Estoy bien, estoy bien Conmigo, rápido Veinte segundos ¿Qué? Aquí está el salvador Me he quedado sin balas, tío Es que ese arma es faltante Me he quedado sin balas, tío Me he quedado con chaleco roto Y cero kits Y yo con casco roto Bueno, casco, que no tengo Qué buena, Oliver, tío Ahí, ahí Manco matando mientras Yo estoy aquí bien, ¿eh? ¿Pillamos coche? Sí Vámonos Cuando quiera No entro No entro Siguiente, siguiente, siguiente Acaban de acabar la fight ¡Uh! Me paro donde sea Estamos en zona Cuidado, no te cargues esto Les veo aquí En azul ¿A los tres? Sí, he visto a dos Ahí está el tercero A ver En la casa, adentro La ventana, creo ¿Te retrocedo un poco? No, no, me queda aquí Por la derecha Oh, oh Y encima le cierras ellos Sí No lo veo Me pida Me he dejado Están conmigo, ¿eh? No te creo No, muerto, estoy muerto El chinito Otra vez reporte Por chinito Tengo térmica De naranja te tiran, ¿eh? Cuidado Zona, zona, zona Buena El chiao sube ese Raro Puede ser ¿Dónde está ese pibe, tío? Me han tejado Vale Lo han echado, lo han echado Claro, tío Lo han echado, tío Toma por saco Un sub muerto, tío Puto cheto Con el nip, nip, nip Una bala ¿Cuánto? Está, ya está Falta el kick Está, está, ha ganado Yo no quedé a uno Porque yo no quedé a uno El kick Y falta ese No te confío Igual queda otro El chiao sube El chiao estaba vivo Claro, es el que yo tiré Falta el kick Y el que ha noqueado Ya está, ya está ¿Y qué falta? ¿Matar al kick ¿Qué falta? No, que se venga a la zona Sí, sí Está, está El que falta hace noqueado Arriba Es pollo Sí, sí Bueno Me quedan dos, ¿eh? Me quedan dos Que sí Que uno está afk Porque la han echado Y el otro lo has noqueado tú Que acabas de rematar Es el que yo noqueé Vale Así que bueno Vamos a hacer Esta partida ¿Cómo piensas que podemos ganarla? Sé táctico No Saca tu mejor tacticidad Cuéntame Vale ¿Dónde está el que han reportado? Estaba arriba en el tejado ¿Allá arriba? En uno de los tejados ¿Ahora es que me quieres quitar el kill? Ah, bueno Para mí no, claro Me gustaría que rebotara Y me matara Ojalá Ojalá me hagas feliz Igual no está ahí, ¿eh? Ahí está Ya está Fuera de zona Bueno, GG El pollo El pollo El pollo Además por el reporte Porque lo he reportado Y lo han echado Y yo también lo he reportado Pues ya está Bueno, pues De nada, ¿eh? Vamos a ganar esta partida En los despachos Total No lo he jugado En los tribunales Bueno, bueno, bueno Gracias por ver el video.